Esta primera actriz desató completamente las alarmas al hablar sobre la llegada de sus últimos días de vida. A través de una entrevista que le brindó al programa Hoy, Ana Martin confesó que está preparando todo para el momento en el que ella tenga que partir de este mundo. La guapa actriz de 75 años de edad fue contundente al asegurar que ella no quiere que otras personas carguen con esos contratiempos. Ella dijo que busca partir de este mundo dignamente, debido a que ella no se casó y nunca tuvo hijos. Ella no quiere que otras personas se encarguen de ese momento. La primera actriz explicó en esta entrevista, Estoy tramitando ahorita una carta por si me llega una enfermedad. A esta edad, pues digo, tengo mi seguro médico. Pero si yo tengo ese tipo de enfermedades terminales o me caigo y no reacciono, es donde, pues te duermen. De esta misma manera, la actriz confesó que, por supuesto, este tipo de trámites tienen sus requisitos. Por esta razón, ella se está tomando su tiempo para poder redactarla y que sea exitosa para el conocimiento del público en general. Este tipo de documentos se tienen que realizar cuando una persona está en sus cinco sentidos. Además, tienen que hacerse frente a un notario y que este, con su sello y firma, se lo entregue al doctor. Esta decisión, por supuesto, que nos preocupó porque fue sumamente inesperada. Aún así, Ana Martín quiso ponerle un alto total a las preocupaciones por parte de sus fans, asegurando que esta decisión ya estaba tomada. En esta entrevista, le quiso preguntar a todos los presentes, A ver, ¿quién me va a cuidar? Si yo ya no coordino o no funciono. Yo no quiero ser una carga para nadie. Ana Martín también quiso agradecerle profundamente a cada una de las personas, que le han mostrado su cariño a lo largo de tantos años de trayectoria. Por esta razón, ella manifestó que si en los últimos días ella ha empezado a hablar más de su vida privada, es simplemente por reconocimiento a ellos. De igual manera, a través de una pequeña entrevista con el periodista Javier Poza, Ana Martín reflexionó y nos explicó un poquito más acerca de su decisión que tomó de no ser mamá. Esta celebridad, con más de 50 años de trayectoria artística, aseguró que desde que ella tenía 21 años de edad, tomó la decisión de no ser mamá. En esta entrevista, con sus propias palabras, Ana aseguró, Yo dije, no voy a tener hijos por lo que me pasó a mí en mi infancia, porque no estoy segura si tengo la cultura para ser papá y mamá, y no estoy segura si voy a traer una criatura al mundo, porque esto es un proyecto de vida. Si yo hubiese querido tener hijos, entonces me hubiera cambiado de carrera, me hubiera dedicado a ese proyecto de vida. Yo no voy a traer al mundo a un pequeño, para que luego ande como pelota de fútbol. Este fue el Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.